Algo que es importante es ver, acá hay un dato muy interesante del INTA, que tenemos casi 40 años de estudios de clima y precipitaciones, donde nos podemos basar en cómo son las precipitaciones medias de la recría, siempre pensando que una recría arranca en abril, mayo, y hasta octubre vamos a tener que tener, dando algo que comer para que el animal pueda llegar a los kilos mínimos que queremos llegar. Pero fíjense algo, miren las temperaturas de mayo a agosto, son temperaturas medias bajas, y pasa otra cosa interesante, no solamente son bajas las temperaturas en este momento, sino que van de la mano con la mayor cantidad de precipitaciones de la zona. La zona de Trevely tiene un promedio de 750 milímetros, y si nos vamos hacia el campo de Los Ñires, unos mil milímetros anuales, y en el campo de Trevely, perdón, del INTA, también unos mil milímetros, casi en 8 kilómetros puedo tener una diferencia de 300 milímetros por año, pero el 100% de las precipitaciones son invernales. ¡Gracias!